Acabamos de ver ahora mismo a Luis Bárcenas que ha aparecido por esta madrileña calle Príncipe de Vergara hace apenas unos cuatro minutos y se ha metido como una exhalación en este portal donde vive y donde llevamos toda la mañana apostados esperándole, pero no ha abierto la boca, por lo tanto no sabemos qué piensa sobre el informe que ha pedido el juez Ruth por una posible vinculación entre la trama Gürtel y el caso Bárcenas. Tampoco hemos podido preguntarle, no sabemos su opinión sobre la decisión de Mariano Rajoy, del presidente del gobierno, de no querellarse personalmente contra él y tampoco hemos podido preguntarle sobre la denuncia que puso ayer contra el Partido Popular y uno de sus abogados por el presunto robo de dos ordenadores portátiles en su despacho de la calle Génova. Bárcenas, los supuestos sobresueldos en el PP y la trama Gürtel es la conexión que quiere investigar el juez Pablo Ruth. Ha encargado un informe urgente, un interés motivado por dos hechos. La noticia de que el ex tesorero acudió en diciembre a un notario para dejar constancia de que él y Álvaro Lapuerta habían sido los gestores de una cuenta de donativos en el partido. El segundo, el 25 de febrero, Bárcenas lo reconoció ante Ruth y además presentó un documento que parecía probarlo. Esta investigación se nutre también de las múltiples denuncias presentadas en distintos juzgados. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción cree que se debería centralizar en la Audiencia Nacional y además a este culebrón se sumó ayer un nuevo capítulo con la denuncia de Bárcenas al PP y a su abogado. Los acusa de robarle dos ordenadores que tenían su despacho en la sede del partido. Él sí ha acudido a la justicia, en concreto dos veces en una semana, pero los populares que lo anunciaron por activa y por pasiva... Esta semana se interpondrán las acciones judiciales del partido. Quiero dejar muy claro que este partido se va a defender. Todavía no lo han hecho. Surgen voces discordantes, incluso desde dentro del partido. Si este señor intenta chantajear, pues hay que actuar con contundencia y hay que querellarse con contundencia y sin ningún tipo de benevolencia. Solo María Dolores de Cospedal presentó una querella a título personal. Mariano Rajoy ha decidido no ejercitar acciones individuales. Según el gobierno, el presidente se sumará a una hipotética acción conjunta.